...no está previsto... ...la ministro fría... ...es previsto... ...quieren por... ...la sord... ...desalojen por favor... ...desalojen... ...desalojen por favor... ...una marcha... ...a través de todo el país valenciano... ...de 200 kilómetros... ...en que centenares y centenares de personas... ...se dieron cita y acabaron... ...en la Plaza de la Virgen... ...personas que hoy, algunas de ellas nos acompañan... ...que está haciendo el Conseil... ...para atender las necesidades... ...de las personas con discapacidad... ...somos conscientes... ...de que nuestros problemas de liquidez y de tesorería... ...están generando grandes inconvenientes... ...y problemas a muchos colectivos... ...somos conscientes... ...que eso no se puede ni consentir... ...ni repetir... ...y por eso... ...estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio... ...para que nos aporte los instrumentos necesarios... ...para evitar que esa circunstancia se vuelva a dar. Hay personas que están sin cobrar durante cuatro meses ya... ...personas que están aguantando sin cobrar... ...porque se creen en el servicio que están haciendo... ...y así no se puede seguir... ...y hay familias que saben... ...que sus hijos, sus hijas... ...y hay personas que saben... ...que así no van a poder seguir atendidas. Hoy van a tener que retratarse... ...dígame sí o no... ...¿van a sentarse a negociar un nuevo modelo de financiación... ...con la mesa de la discapacidad... ...o va a seguir echando gasolina a las calles... ...con su indiferencia... ...a lo que es hoy un clamor de justicia social? Yo le tengo que decir que este Consejo... ...es el primero que está muy preocupado... ...por la situación que estamos atravesando... ...a lo mejor no estamos todo el día en la calle... ...a lo mejor no salimos en los medios de comunicación... ...porque a lo mejor lo que estamos haciendo precisamente... ...es trabajar. Por favor... ...no está previsto... ...por... ...quieren con... ...la sor... ...desalojen por favor... ...desalojen... ...desalojen por favor...